La evolución es una constante que no se detiene y continúa extendiéndose en distintos ámbitos de la vida humana, modificando ciertas características del ser humano, que tiene como opción sostenerse a los ideales o bien, permitir que las nuevas tendencias le indiquen uno de los caminos a seguir. Entre todas las áreas, la sexualidad no puede estar exenta a los cambios, que año con año se van desarrollando, y para este 2019, los expertos, según Abeyta, han dado a conocer las formas de experimentar lo íntimo de este nuevo año. La primera de ellas es algo que desde hace años se ha venido gestando, la relación abierta, en donde la sexualidad involucra a múltiples parejas y continuará en la vida de muchas personas. Pues como indica el mundo en su nota más reciente, ahora, la corriente mayoritaria pone de manifiesto que existen estilos de relación más complejos y potencialmente más satisfactorios, el compromiso parece acabado. Una segunda cosa que se verá durante este año es el aumento de la soltería, ya que si bien antes una persona que estaba sin crear vínculos era vista como una víctima de aislamiento social, ahora son personas consideradas con una mayor independencia y libertad para tomar decisiones sobre su presente y futuro. La tercera es una tendencia que probablemente vaya a comenzar su aumento, ya que la creación de muñecos y muñecas sexuales son atractivos para el público al cumplir con una similitud insólita de sus deseos más profundos. Lelo, una marca de juguetes eróticos explicó que las piezas serán perfectas este año, pues mejorarán los esqueletos internos totalmente. La cuarta tiene relación con los juguetes sexuales, solamente afirma que durante este 2019 las empresas ofrecerán dentro de su catálogo una mayor variedad de productos dirigidos al goce del hombre, pues hasta el momento la mujer había sido su principal objetivo. La última cosa que prevén los expertos es que habrá un mayor debate en torno a la sexualidad. Estamos presenciando como los modelos tradicionales de la sexualidad están siendo reemplazados por otros más abiertos y respetuosos, dando lugar a una sexualidad más libre. Con información de Abeyta República, la verdad noticias y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.